Acariciar tu pelo Mirándote a los ojos Decirte que te quiero Besar tus labios rojos Esto es lo que deseo Y espero cariño jamás olvidar Pues contigo vivo La felicidad La aroma de tu cuerpo sin él Yo te juro que me vuelvo loco Será porque te quiero Será porque te quiero Amor tu eres mi todo El amor es muy lindo Estando tu conmigo Pues yo sin ti no vivo Comprendí mi amor mío El amor es muy lindo Sabiendo construirlo Como los dos lo hicimos Y tú estoy yo cariño Sabes amor Extraño tanto Eso es lo que deseo Y espero cariño jamás olvidar Pues contigo vivo Pues contigo vivo La felicidad La aroma de tu cuerpo sin él Yo te juro que me vuelvo loco Será porque te quiero Será porque te quiero Amor tu eres mi todo El amor es muy lindo El amor es muy lindo Estando tu conmigo Hoy yo sin ti no vivo Comprendí mi amor mío El amor es muy lindo Sabiendo construirlo Como los dos lo hicimos Juntos tú y yo cariño Juntos tú y yo cariño